Bueno, buenos días, aquí estamos ya presentes para dar el realce a este evento. Saludos a todos los mandos de Antiolecto. Saludos, hermano. Yo vi que Lucia les saluda. Ahí, saludos a la cámara. Saludamos ahí a nuestro hermano Ronnie que está con el video y aquí nosotros haciendo pequeña instalación. Y un saludo para todos. En algunos momentos vamos a estar cantando y bendiciendo el nombre de Cristo. Pues bendiciones a todos los hermanos que están por allá donde nos van a ver a través de esta transmisión. Y Dios los bendiga. Somos el Ministerio Pescador Milarosa. Estamos en instalación ahorita. Y regresamos en unos momentos. Gracias. Saludos, saludos. Saludos a la rosa. Saludos. Saludos. Saludos a la rosa. Saludos a la rosa. Saludos a la rosa. Gracias.